Vengo de la nada, Big Bang Lo mato con 16, Big Bang Get it, 4x4 y los beats van A explotarte la cabeza, Big Bang Fumo DMT con los indígenas Mato el beat y sueno como un fucking alienígena Y no dije nada, solo di el ejemplo y así dije más Tu cadena me parece falsa, loco y tú dije más No olvides las horas que he pasado haciendo esto La instrumental de mi hermana y yo la monto, eso es incesto Por años han intentado bajarme, buen intento Aunque no me puedan ver me sienten, soy el viento Pura brisa fresca, pura vida y yesca Pura rima y crezca, sea su propio jefe y obedezca Viva cheque a cheque u amanezca En el trono como todo aquel que lo merezca Me llama un mandingo porque me paso de verga No hay censura y jerga, ancestral y verbal Te dije que el delivery no merma Mi salsa es del Olimpo, el flow de Dios es el reserva Mothafucka es crazy They want shit for free without work, yo These motherfuckers lazy Nobody owes you a goddamn thing, motherfucker But maybe If you put in that work, let me work Then shit would be gravy Hustle right now, stop acting like a baby Shit is crazy Mis líneas se ponen a pilas, no son doble A Mis amigos, borrachos conocidos, no son doble A Los veo confundidos por la forma en que doble A El vocabulario en escenario si no es noble, yeah Estos de locos, lo comenta el psicólogo Del mono al King Kong, bro, pero nada monótono Bang, bang, estoy rompiendo el protocolo Uno por cada miembro del equipo como el Colo-Colo Señalan a las estrellas, se sienten Pitágoras Y solo en las botellas que gasto con pit, te ahogarás Autobiografía en el beat, eso es bitácora Levita corazón, evita el son de mis metáforas La mira de todos, eso es gran blanco Ese dinero es falso, uff, gran banco Si llega el titular, reservas pa'l banco El perro no está flaco, no, eso es un galgo Hey, player uno, estoy al mando Traigo más líneas que Diego Armando Pero ni un ingeniero la que estoy armando Los estoy quemando y agradecen cada vez quemando Motherfucker crazy They want shit for free without work Yo, these motherfuckers lazy Nobody owes you a goddamn thing, motherfucker But maybe If you put in that work, let me work Then shit would be gravy Hustle right now, stop acting like a baby Shit is crazy Explote como talibán, los muertos para el gavilán Te sacan imán, bienvenido man, dragón como Iván Trago al suelo por los que ya no están Pasaporte lleno con toda la OTAN Los winnivicanos sabían dónde están Sin contestar, hora de crear Pongo el cartel para no molestar En efecto, el efecto de empeine Got them shot, I say, man Desde una ventana, hey man Que descanse en paz, amen Anillos con weed, Dr. Strains Humanity blues, Wayne Green face for training all day Ah, ya debería de ser Holiday, no hay similitud con mi team Ni mi crew, finish him Killing beats, sing a loop Dirigir mi kiss, pinning hits In virtud, CPP me Difícil, deficit, ain't shit pa' mi hood Cuanto así como tú Copy, paste, todos con super glue Man, nací con un loop Ah, fake gs, fuck you Motherfuckers crazy They want shit for free without work Yo, these motherfuckers lazy Nobody owes you a goddamn thing Motherfuckers, but maybe If you put in that work Let me work Then shit would be gravy Hustle right now Stop acting like a baby Shit is crazy Motherfuckers crazy Thumbs up L hac 되면 Baby Gracias por ver el video.